Así a grandes rasgos que podemos encontrar niños que no muestran objetos, que tienen un bajo contacto visual, que tienen dificultades en lo que es la conversación social recíproca. En este curso hemos recopilado un máximo de material posible para poder trabajar de una forma más práctica y visual las distintas áreas de afectación.